Este año, junto a este duro año 2001, decidió volver a su país renunciando a una exitosa carrera de más de 20 años en IBM, durante la cual llegó a ser gerente general en Uruguay primero, y en Argentina después, entre otros puestos, en otros lugares del mundo. Cuando sus amigos le preguntan por esa determinación aparentemente insólita, Malinio explica que el 95% del futuro de Uruguay está en manos de los uruguayos, y que nuestro país tiene muchísimas virtudes que los propios uruguayos no percibimos. Si pensara que el futuro acá es todo negro, no volvería ni decidiría invertir aquí. Si no pensara que acá hay esperanza, no traería a mis hijos, repite entusiasmado ante quien se le ponga adelante. Enrique Malinio tiene 47 años, es ingeniero en sistemas, egresado de la Universidad de la República, y su currículo dice que antes fue a la escuela y al liceo públicos. ¿Por qué tú destacas esto último, lo de la escuela y el liceo público? Y destaco eso porque me parece que es una de las características maravillosas que tiene este país, y que nosotros no nos damos cuenta. Yo soy producto de la educación gratuita de este país. La escuela, el liceo, la universidad. Mis padres hicieron el enorme esfuerzo de enviarme a un instituto privado, al UDEP, en preparatorios, pero después hice la carrera, por supuesto, en la Universidad de la República. Y yo creo que todos los uruguayos, por lo menos los viejos como yo, la mayoría debemos ser producto del sistema educativo público. Tuvimos la increíble oportunidad de crecer en ese sistema, y después llegar a distintos lugares, en distintas empresas, en distintos trabajos. Y yo creo que eso es importante porque esa es la oportunidad que cualquier uruguayo tiene. Y me parece que esa es una de las grandes virtudes de este país. Bueno, ya empezamos a hablar de algunos de los temas que te obsesionan últimamente, pero repasemos rápidamente la trayectoria en IBM. Empezó en 1979. Sí, en 1979. ¿En qué posición? Y entré en la parte de ingeniería de sistemas de la compañía, después pasé a la parte comercial, a poco tiempo, a pocos años, fui a vivir a Estados Unidos, a Nueva York, para trabajar para IBM Latinoamérica, con algunas responsabilidades sobre distintas áreas de la compañía Latinoamérica. Eso me dio la chance de conocer bastante, viajar mucho y conocer bastante Latinoamérica. Después volví a Uruguay. Tuve distintas posiciones en IBM Uruguay. Fui gerente general en IBM Uruguay durante cinco años, hasta que en el 97, ya había ocupado la máxima posición aquí en el país, y bueno, ahí tuve, en realidad tuve durante todos los años que fui gerente general, me pedían que me fuera a otro lado. Yo no quería, yo quería estar aquí. Pero no hubo más remedio en un momento que aceptar. Y volví a Nueva York a trabajar en Latinoamérica para distintos cargos. Y allí después, en el año 99, fui a Argentina y fui gerente regional para Argentina, para Uruguay, Chile. Y en el 2001 decidí que me volví a... En realidad decidí en el 97, cuando me fui, que iba a volver a Uruguay. Y finalmente ejecuté eso en el 2001. La experiencia en Argentina fue una experiencia compleja, ¿no? Porque de alguna manera te tocaba terminar de recomponer la imagen en IBM después de los escándalos de corrupción en los que la compañía estaba involucrada, ¿no? Sí, fue... En realidad quien hizo el trabajo más importante allí fue otro uruguayo. Que fue el contador de Guisán Burú. Un hombre de confianza de IBM. Y estuvo en los años más difíciles. Yo estuve en la parte final, en un proceso de cierre de la parte legal entre los dos juicios que se habían hecho en las dos empresas, el Banco de la Nación Argentina e IBM. Y logramos cerrar esos juicios con todas las firmas necesarias de la justicia argentina. Y realmente yo estaba ya en la etapa de reconstrucción, sobre todo en la parte de tratar de llevar a Argentina y a la región el concepto de lo que conocemos como e-business y la transformación de Internet para las empresas. Esa es cosa que pudimos hacer de forma muy exitosa, por suerte, en el tiempo que me tocó vivir allí. ¿Y cuál fue la razón por la cual, a fines del 2000, principios del 2001, tomas esa decisión en cuanto a dejar de lado la actividad dentro de la compañía? ¿Tuvo algo que ver con ese último destino? No, ya lo tenías claro de antes, por lo que me llenaste al pasar. ¿Cuál era el motivo? El motivo fue que la decisión la tomé en el 97 cuando me fui. En el 97 sabíamos con mi esposa que no teníamos, no podíamos volver a Uruguay dentro de IBM, de manera que la manera de volver a Uruguay era fuera de IBM. ¿Los nuevos destinos iban a ser en otras partes del mundo? Es más, durante el año 2000, la compañía me pidió que ya en el 2001 volviera a Estados Unidos. Y yo fui amagando de un lado para otro, tratando de no responder la pregunta de dónde quería ir a trabajar, hasta que al final les informé que mi decisión era volver a mi país. Así que esa decisión la tomé en el 97 y realmente la maduré durante mucho tiempo, cuatro años, y en el 2001 la ejecuté. Pero fue una decisión madurada durante mucho tiempo. ¿El motivo de ese solo, volver al país, o era cambiar de estilo de vida? Sí, el punto más importante eran dos. El primero era cambiar del estilo de vida. Yo fui un hombre ejecutivo de una corporación hasta este año, y decidí que quería vivir una segunda vida. Yo creo que soy un tipo muy privilegiado, tengo que agradecer a Dios eso, poder elegir a mitad de camino que uno puede tener una segunda vida distinta, y quería comenzar a hacer otras cosas, que había relegado mucho en mi primera vida. ¿Por ejemplo? Bueno, quiero estar mucho más con mi familia, con mis hijos. Un tiempo que realmente no dediqué, como de haber dedicado, creo yo. Bueno, esa era la primera. Estar más conmigo mismo también. Dedicarme a hacer cosas de voluntariado, que me llenan el espíritu, y que creo que los uruguayos tenemos que hacer. Por eso que dije al principio, que gracias a este país todos nos hemos educado, y que le debemos, no sé cuánto cuesta eso, no tiene precio eso, y creo que nosotros no le devolvemos al país en forma suficiente ese tipo de cosas, cada uno de los viejos como yo, por lo menos. Otras cosas, dedicarme a enseñarle cosas a los jóvenes, y ayudar a algunas empresas, sobre todo amigos, que tengo acá. Yo siempre digo, si me pudiera sacar del cerebro todo lo que la IBM me dio, a la cual le debo también algo infinito, y poner el cerebro sobre la mesa y que pudieran copiar las cosas que de alguna manera se me grabaron allí, gracias a esa formación que la IBM me dio, lo haría generosamente. Y esas cosas las quiero hacer. Y además, bueno, volver a hacer las cosas que más me disfrutaba, que era tocar la guitarra, aprender a tocar el piano, ese tipo de cosas que me llenan mucho el espíritu también. ¿Has terminado de instalarte a mediados de este año? Sí, en julio volvimos, más o menos. En julio llegamos. Así que durante un mes arreglé la casa, hice de plomero, etc. Y supongo que en estos meses, y a partir de la segunda vida esta que has decidido encarar, no solamente estás dedicándote a sacarte gustos, también estás trabajando. Sí. No es simplemente vivir retirado. No, no, no. Entonces, ¿cuáles son las actividades ahora? Bueno, hay dos tipos de actividades. Hay actividades de trabajo, actividades empresariales. Por ejemplo, fundí una empresa que se llamaba Abate, que es una empresa de comunicaciones, y que empezó a trabajar a mediados de junio, o una cosa así. estoy asesorando a varias empresas en estrategia, en management, en cómo organizar su sistema de manejo de la compañía, y su estrategia en el mercado local e internacional. Eso me divierte mucho, me da mucho gusto hacerlo. Y eso me ocupa unas cuantas horas ya, de distintas empresas que estoy trabajando. Y del lado voluntario, estoy haciendo básicamente dos actividades, en realidad tres actividades. Estoy dando unas cuantas conferencias que me están pidiendo que hablen sobre todo lo que yo quiero hablar en este país, que son solo nuestras actitudes. Y estoy trabajando para Junior Achievement, para DCEM, que es una organización sin fines de lucro que se ocupa de enseñarle a los jóvenes, generar el espíritu emprendedor en los jóvenes, enseñarles a los muchachos que hay un futuro posible, y que depende en gran porcentaje de sus actitudes y lo que hagan. Y con un grupo de empresarios que fundamos DCEM hace mucho tiempo acá en Uruguay, estamos tratando de enseñar a los jóvenes en que se transformen emprendedores y no pálidos. Porque si los viejos como yo les contamos a los jóvenes que está todo mal y que todo va a estar peor, evidentemente lo que van a hacer es ir a buscar su pasaporte y se van a ir. Entonces es nuestra responsabilidad como veteranos enseñarles que las cosas están en sus manos y que tienen chance de desarrollarse y desarrollar una excelente vida en este país. Y lo otro que estoy haciendo también como voluntario es el presidente Valle hace un año y pico anunció la formación del Comité Nacional para la Sociedad de la Información y hay un grupo de cinco personas que fueron seleccionadas para trabajar como voluntaria. Digo, ¿y cuál es tu aporte en ese Comité Nacional para la Sociedad de la Información? Bueno, yo estoy en un grupo que se llama el Consorcio Asesor Empresarial y nuestra misión es hacerlas, delinear las pautas de qué cosas hay que hacer en este país para que el Uruguay sea reconocido de la Información Internacional como un país donde el desarrollo de tecnología es muy buena. Y en eso estamos trabajando y tenemos dos objetivos claros. Uno de ellos es traer, conseguir que empresas importantes, grandes de este mundo se instalen en Uruguay a hacer cosas de tecnología. Y el segundo es multiplicar por cinco la producción de tecnología uruguaya, tecnología de información uruguaya, en la exportación. O sea, la meta es multiplicar por cinco ¿en qué periodo? En los próximos dos años. En esta entrevista de pasar a hablar de los temas que él ya adelantó, le preocupan, le inquietan, le motivan y quiere a su vez transmitirle a la sociedad uruguaya. Y para eso vamos a aprovechar que ya están incorporándose algunos de nuestros contartulios de los viernes porque aquí está Carlos Maggi. ¿Qué tal, Carlos? Bien, muy bien. Encantado, querido. Y aquí está Walter Cancela también. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, así que siéntase en libertad de intervenir y de preguntar o comentar mientras esperamos a Mónica y a José Claudio porque quiero empezar entonces a saber ¿en qué se apoya el optimismo del ingeniero Enrique Baliño? ¿Usted cree en el país? ¿Cree que nuestro país tiene oportunidades? ¿Cuáles son los ejes de esa percepción? Bueno, yo le voy a poner algunos aspectos importantes de Uruguay. En Uruguay decimos que somos chiquitos y eso a todos nos asusta y nos dice que nadie nos conoce y yo lo veo exactamente opuesto. Yo creo que es una maravillosa oportunidad. Déjenme dar un ejemplo. Hace unos 12, 13 años conjuntamente con un grupo de ingenieros también en el área de tecnología uno de ellos muy conocidos como Ingeniero Brogan Gonda la idea era producir una tecnología para hacer software y que eso se exportara al mundo. En ese momento la visión de hacer eso era una locura una cosa imposible de hacer eso es imposible para Uruguay hacer cosas de tecnología no se puede y si nos hubiéramos convencido que eso no se podía nunca hubiéramos hecho nada que yo creo que es el problema que tenemos en Uruguay nos convencemos que no podemos entonces no hacemos. En ese momento ya sea la inconsciencia no sé, lo que quiera llamar decidimos que sí se podía y Ingeniero Brogan Gonda con Nicolás Jodal hicieron un producto que yo lo miré y otros lo miramos y creímos en él y empezamos a empujar e hicimos cosas que generaron una corriente a partir de ese hecho una corriente exportadora de productos de software y de servicios asociados con software que hoy en día es el doble en valor absoluto de lo que exporta Brasil son 80 millones de dólares es mucho más grande eventualmente que otras exportaciones que tenemos en este país nadie le pidió nada a ningún gobierno de turno nadie pidió ninguna prorrogativa lo único que hizo fue se hizo la visión se definió esa visión se decidió trabajar mucho en cuanto a esa idea y si eso se piensa que es un milagro o trabajar mucho teniendo las ideas claras tenemos un problema porque eso no es un milagro eso es simplemente hacer las cosas entonces hoy en día disfrutamos de esa posición cuando yo digo ahora ¿por qué no podemos multiplicar en los próximos dos años la exportación de tecnología por cinco? si esto yo lo dije de repente la gente se imagina ¡qué barbaridad! y sí hace 12 años era no existía ni la idea hoy tenemos una base de conocimiento tenemos 150 años de tradición universitaria en este país no es poca cosa tenemos un conjunto de jóvenes preparados en áreas tecnológicas que son muy importantes y que nos dan la chance de ir a competir a cualquier lugar con los mejores recursos humanos y usted se toma un avión como yo lo he hecho durante años seguidos cuando yo estaba trabajando en Nueva York de las cuatro semanas que tiene el mes tres semanas y media estaba arriba de un avión recorriendo Latinoamérica y el resto del mundo y usted va y habla sobre va a Perú va a Colombia a Venezuela va a México va a cada uno de los países de Latinoamérica y hay software y gente uruguaya trabajando allí con base en Uruguay le doy otro ejemplo Bantotal es un software bancario yo recién comentaba con Maggi antes de entrar a esta audición Bantotal es un software uruguayo que se creó en esa época alrededor de los finales de los 80 comienzos de los 90 y la ventaja de haber sido chiquito en este país fue que ¿qué pasó? que la empresa de la regla de asociados que fabricaba en total se quedó sin clientes en Uruguay o sea vendió todos los que pudo hay 22 bancos no se puede vender no sé cuántos tiene acá pero llegó un momento que dijo bueno y esa es la decisión hay que tomar una decisión ¿qué hago? me quejo como yo he escuchado durante toda mi juventud que el problema que tenemos los empresarios en Uruguay es que el mercado interno es chico y sigo quejándome de ese hecho que sé que no va a cambiar o tomo una acción y digo bueno me voy a dedicar a encontrar otros clientes ¿y dónde están los otros clientes? están afuera resulta que hoy Ban Total es uno de los softwares bancarios más reconocidos en Latinoamérica y lo que hace este señor de la Robla es exportar en forma temporaria durante dos años alquila casas y apartamentos en el lugar donde tiene que llevar un grupo de personas uruguayas a que instalen este software para transformar la actividad bancaria en el exterior y sigo y sí la lista puede continuar y aquí mismo en el programa hemos ido conociendo a varios de esos empresarios que en el sector de la informática se han largado a no digo conquistar el mundo pero sí por lo menos a salir de las fronteras del país salir de ese corse y avanzar y en algunos casos avanzando mucho pero mucho exactamente Carlos está allí pronto para alargar con algo que no sé qué no, yo recordaba la conversación de recién con Balinho donde yo le decía que actualmente se exporta más software que productos lácteos porque es una medida uno piensa en las vacas y en la leche y piensa que es la riqueza de este país este bendito que tiene la gramilla que crece sola pero hay otras gramillas que crecen solas y tal vez mejor esta es una de ellas yo estoy una vez tuve un problema informático y no sabía qué hacer y estaba muy preocupado y llamé por teléfono a Nueva York a Balinho a quien no conocía dije me tenés que ayudar él era gerente de IBM yo pensé en todo el mundo quién me puede ayudar en esta este tipo que es un fenómeno y es uruguayo lo llamé y me contestó enseguida sí, por supuesto me ofrecí una cosa nunca vista si vos en eso tenés que asociarte con IBM y lo extraordinario es que lo hicimos y durante años trabajé en eso ¿cuál era ese proyecto? el proyecto era el proyecto de Red Fácil el hacer un servidor de internet y trabajé y además escribí eso me provocó que escribiera cerca de seis o siete meses nada más que de esto hasta que harté a todos mis lectores en el país sigamos hablando con Enrique Valeño ahora están todos los integrantes de la mesa también ha llegado Mónica también ha llegado José Claudio Williman yo no sabía que podía venir más temprano estaba en el auto escuchando y ahora está lejos y ahora está lejos del micrófono pero la pregunta era cuáles son las bases de ese optimismo y el ingeniero Enrique Valeño había empezado a exponerlas con algunos ejemplos pero hay más porque en estas charlas que tú estás dando hablas por ejemplo de la calidad de vida hablas por ejemplo de la seguridad que el Uruguay tiene como algunas de sus virtudes ¿podemos ir por estos lados ahora? ¿cómo no? digo yo haría que todos los uruguayos salieran durante dos años a vivir en el lugar que elijan elijanlo vayan durante dos años yo por ejemplo viví en Estados Unidos conozco absolutamente en detalle toda Latinoamérica y en Estados Unidos se puede vivir hasta el 11 de septiembre los países más seguros del mundo ahora ya no no es tan así nosotros no valoramos las cosas que tenemos nosotros no no nos damos cuenta que vivir en una ciudad como Montevideo con todo ojo yo quiero aclarar una cosa tenemos muchísimos problemas ahora si nosotros pensamos que ser felices es no tener problemas vamos a ser infelices toda la vida hay muchísimos problemas y hay que arreglarlos y tenemos que tomar acciones para arreglarlos en forma consistente pero una cosa es quejarse todo el día y gastar un ser humano tiene una energía finita no tiene más no es infinita energía y tiene que elegir dónde va a poner su energía si la va a poner en la queja diaria quejándose absolutamente todo o la va a poner en las cosas que puede resolver y estar en sus manos por eso yo digo que el 95% de los problemas están en las manos de los uruguayos si nosotros vamos a quejar de lo que pasa en Argentina vamos a esperar que Argentina se resuelva entonces vamos a seguir quejando si nosotros vamos a quejar de lo que pasa en el Mercosur porque Brasil no le presta atención a ninguno de sus socios y hace lo que se le antoja y vamos a seguir esperando y vamos a seguir quejándonos ahora ¿qué cosas están bajo mi control? hay muchas cosas que están bajo mi control y la realidad es que nosotros no nos damos cuenta que además vivimos en un lugar privilegiado en temas de seguridad hay que mirar alrededor no hay que ir muy lejos en temas de calidad de vida hay que mirar alrededor no hay que ir muy lejos entonces siempre el pasto del otro lado del alambrado es más verde más grande no es cierto hay que ir al otro alambrado y hay que pasar del otro lado y vamos a ver que el pasto está de otro color al que podemos quizás imaginarnos que vemos y por eso nos quejamos hay un dato que tú estás manejando en cuanto a que Montevideo venía compitiendo con Miami como sede para corporaciones diversas digamos en sus regionales latinoamericanas ¿cómo es esto? yo cuento lo que lo que le pasa a una corporación las corporaciones ¿qué es lo que hacen? las corporaciones grandes ¿qué es lo que tienen? tal cual se generaron se generaron como multinacionales empezaban que trabajaban en muchas naciones y cada uno tenía su gerente general en el país tal país cual entonces desarrollaba su sistema de contabilidad allí su sistema de administración de personal allí su sistema de allí a medida que el mundo se globalizó y empezaron a necesitar bajar costos y ese tipo de cosas no se podía tener 130 países con distintos sistemas de contabilidad además hay que juntarlos todos en uno para hacer un informe anual corporativo ese tipo de cosas entonces la tecnología ha permitido que uno consolide ese tipo de operaciones en algún lugar por ejemplo si quiero contabilidad para Uruguay Paraguay Brasil etcétera podría concentrarla en un lugar con un conjunto de gente muy buena y que hiciera contabilidad para esa corporación para toda Latinoamérica por ejemplo ¿dónde lo pongo? ese centro con gente de alto nivel que maneja esa contabilidad para Latinoamérica dije contabilidad por decir cualquier área ¿y dónde lo voy a poner? lo voy a poner en un lugar donde sea seguro donde las comunicaciones sean buenas donde haya gente capaz para hacerlo donde haya un nivel cultural adecuado donde la calidad de vida de los empleados en ese país sea buena etcétera etcétera y donde se ha tratado de consolidar muchas cosas en Miami a partir de septiembre 11 la cosa cambió un poquito el otro lugar teníamos en Latinoamérica que parecía razonable por su calidad de vida por su nivel intelectual por sus regulaciones por ejemplo su ley de zonas francas inclusive para tener empleados extranjeros con determinadas regulaciones y que permitieran por ejemplo que los bienes de capital no tuvieran ciertas imposiciones y que permitieran una comunicación adecuada con el resto de Latinoamérica el otro lugar era fantástico el Uruguay entonces ¿qué vamos a hacer los uruguayos para capturar esa maravillosa oportunidad de desarrollar nuevas puestas de trabajo de nivel alto? y esa es una de las oportunidades del Uruguay ya vamos a continuar en este diálogo con la participación ya de la tertulia completa pero Walter estaba también como pidiendo la palabra no, no, no estaba siguiendo con muchísima tensión lo que decía el señor Ubaliño y este cosas realmente muy certeras digo y realmente en la línea de lo que muchas veces hemos hablado mismo aquí en la tertulia él está focalizando de alguna manera la cuestión en su área que es el área de la informática digamos y de la telemática y todo lo que se vincula a la tecnología y la información por decirlo de alguna manera pero hay otras áreas en las cuales también el Uruguay tiene excelencia y es necesario desarrollarla tal vez que sean mucho menos espectaculares digo desde el punto de vista de lo que se ve hacia afuera ¿cuáles mencionaría? pero por ejemplo diseño por ejemplo si uno mira nomás que alguna de las manifestaciones espectaculares del diseño que es la manifestación audiovisual por ejemplo Uruguay produce produce avisos para el mundo no para pasar aquí en la televisión abierta que ven yo que sé de repente 30.000 personas o 50.000 personas por día no para pasarla en el mundo me acuerdo de un aviso de un auto que circuló alrededor del mundo y que fue hecho acá en Uruguay se producen los tatitos en el Uruguay es una mezcla de y todo ¿qué es eso? eso es materia gris es decir es todo materia gris es todo creatividad es todo puesta de la educación del capital acumulado en educación algo que destacaba me parece muy bien Balinho al servicio de un nuevo un nuevo producto una vía de crecimiento económico en definitiva cuando estudiamos economía hace muchos años tradicionalmente se nos decía bueno se cuenta en las sociedades cuentan con tres grandes tipos de recursos los recursos naturales el trabajo y los recursos de capital y hay un señor que es alguien que administra esos recursos que los combina que los asigna y que produce cosas y ese señor es el empresario pero un buen día vino un señor que se llamó Schumpeter y dijo bueno no en realidad el empresario si la calidad de empresario es una calidad efímera digamos empresario es aquel que logra innovar es decir es aquel que logra introducir algo nuevo ya sea un nuevo recurso ya sea un nuevo mercado un nuevo proceso un nuevo producto digamos diferentes formas de empresario entonces empresario puede ser cualquiera en definitiva no es necesaria que tenga la propiedad de una empresa para ser empresario entonces muchas veces se ha confundido digamos al empresario con el dueño de la empresa y eso es lo que ha dado como resultado que se haya bloqueado muchas veces procesos de desarrollo porque bueno los empresarios no pueden expresarse y los dueños de las empresas no son empresarios entonces yo creo que en el fondo de todo esto y el éxito que se ve en estas áreas que si tienen éxito es que por un lado hay empresarios en el sentido chumpeteriano en segundo lugar hay un entramado se va tejiendo un entramado no es alguien que sale disparado como un cohete con una idea brillante y solo se corta sino que se va tejiendo digamos un entramado que capitaliza otros recursos que no nos mencionaban en la economía tradicional como son por ejemplo el capital humano que se va formando de muchas maneras y el capital social que tiene que ver con las relaciones entre la gente te voy a hacer un aporte en el año 65 yo gané una beca para estudiar economía en la unión soviética y eran todos los profesores economistas del golfo en Gospland del presidente de Gospland y me acuerdo que uno que planteó el problema del empresariado de la gerencia de empresas dice la tragedia de la unión soviética es que nuestros gerentes era el término que no hemos perdido una generación con la guerra nosotros tenemos gerentes viejos y gerentes jóvenes y por eso no podemos competir con Estados Unidos porque nos falta una generación de gerentes yo siempre lo cuento en clase porque hay creencia los muchachos que ser gerento ser empresario es un problema solamente capitalista es un problema de la economía moderna y no cabe ninguna duda o de otras más Carlos el último apunte y vamos a la pausa si no yo pienso que el mundo además se ha hecho incierto y se ha hecho violento y se ha hecho absurdo y que eso también cuenta y es muy curioso es decir cuenta que haya un lugar para el proyecto que tú decías Balini y para lo que decía Walter también un lugar que sea estable 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 desde el punto de vista emocional estable desde el punto de vista político estable desde el punto de vista cultural nosotros miramos lo que está pasando en la Argentina y nos apretamos las solapas del saco para estar como abrigados acá para que no nos llegue eso y eso que no queremos que nos llegue es una forma de inestabilidad cultural la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer ni respetar a los demás y eso no sucede solo en el hemisferio sur en el hemisferio norte están sometidos al miedo generalizado que es una situación muy fea y muy peligrosa porque está derivando a una forma de derecha extrema se está militarizando y se está derechizando de manera terrible el hemisferio norte y acá estamos sueltos en un país estable y quieto por eso creo que Balini no está loco del todo yo si tuviera que elegir si tuviera que elegir un presidente de la república por un día Balini porque es un tipo joven y con empuje que vienen cosas nuevas habría que darle por lo menos a Balini una audición permanente de este tipo porque si no de repente desaparece por varios meses es una barbaridad que habías empezado en el 79 en IBM te quemo tenías 23 años este tengo algunos años menos poquito pero me siento como muy cercana generacionalmente porque además tengo amigos más o menos alrededor de los 40 que estamos todos y que y que tenemos que creemos lo mismo que tú yo pensaba que le voy a preguntar a este hombre si él dice desde que vengo escuchando desde que empezó la entrevista si dice exactamente lo que lo que yo opino es como es una cosa casi de ventríloco ¿no? que me está pasando entonces ¿qué le voy a preguntar si 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 me parece exactamente lo que siempre pensé y que además grupos de colegas tú nombraste a Gondra y a Jodal que nosotros en la revista Galería de Búsqueda los pusimos en tapa porque siempre nos interesó nos fijamos como política destacar a la gente que hace ese tipo de cosas pero hemos tenido hasta comentarios irónicos ¿no? muy uruguayos de ah sí agarran a estos dos pero no a los otros 200 que pobrecitos no pueden hacer nada y no han podido salir del Uruguay o se han tenido que ir del país o a mi amigo Fernando Braco que está peleando desde un lugar bastante más difícil que la actividad privada para transformar una cantidad de cosas en la que en la que creemos este muchos sobre las posibilidades del Uruguay las posibilidades de modernizarnos sobre todo no como una empresa como la del que es pública o la privada sino modernizar nuestras cabezas ¿no? entonces lo que pregunto es ¿qué le voy a preguntar a este hombre si estoy de acuerdo con todo lo que dice? lo que sí lo que sí me pregunto y quizá es una cuestión generacional también respecto que también se preguntaba Emiliano ahora es está todo eso está bárbaro y estamos de acuerdo y no creo que nadie que nos esté escuchando quizá no crea no le parezcan bárbaros tus planteos la pregunta es ¿qué es lo que pasa entonces acá que no terminamos de arrancar y que a muchos de los oyentes que están que están del otro lado están pensando sí bueno pero se tiene que enfrentar tiene que ir un mostrador un día en una oficina pública y las trabas lo van a ir matando de a poquito de a poquito déjenlo que se quede un tiempito más y ya vamos a ver a ver si sigue eligiendo al Uruguay esa podría ser una pregunta en estos primeros seis meses cambió todo así que va a tener el sueldo que corresponde a una cosa muy fácil de hacer así que por definición las cosas que uno tiene que hacer cuanto más difíciles que sean mejor primero conceptualmente los trabajos la calidad el conocimiento cuanto más proyectos más complejos enfrentemos más oportunidad de tener más prosperidad tenemos número uno o sea que conceptualmente por definición las cosas son difíciles que hay que sacar todas las trabas burocráticas espantosas que hay en este país sí sí la respuesta es sí digo sí ahora son las que están yo yo puedo hacer dos cosas ir siete veces a la misma oficina y no ir nunca más y no hacer el proyecto que quiero o ir setenta veces hasta que pase el escollo este los obstáculos son las cosas que uno ve cuando aparta de los ojos de la meta sí hay mil trabas horribles espantosas en este país que deberían caer en treinta y dos segundos que es insólito cada vez que tenemos que hacer algo tenemos que pasar por dieciocho tamices eso es cierto es horrible ahora yo soy gruayo yo no soy este este he vivido en otros países he vivido en Estados Unidos hay burocracia también en Estados Unidos red tape hay un montón de red tape claro y hay que pasar por ella al país es una libreta de conducir en el estado de Nueva York es terrible es 10 veces peor que acá todavía y acá es horrible lo que yo digo es otro el problema es el siguiente primero uno los uruguayos yo creo que la pregunta era este primero tampoco me fui 35 años del país esta vez me fue 5 la otra vez me fui 3 no sé he estado yendo y viniendo tampoco he estado tan lejos es cierto hay un montón de cosas que tenemos que resolver internamente y hay que pelear por ellas y no puede ser que tengamos las cosas que tenemos en el estado y el peso del estado es una locura tenemos la nafta más cara del planeta esas barbaridades que no podemos tener ok pero esos son datos también del problema ¿qué hago? y eso es lo que nos pasa a los uruguayos estamos esperando que alguien resuelva todo para hacer algo por ejemplo estamos esperando que el mercado chico sea más grande olvidate por eso ¿cuántas veces lo escuchamos? no, el problema del uruguay es que el mercado interno es chico por definición es chico y vas a ser chico no lo podemos decir más de una vez pero no para todo el mundo es chico porque hay gente que lo ha agrandado bueno, pero está muy bien pero lo que te quiero decir es si vos decís que el mercado uruguayo es chico y eso es la razón por la cual no podés trabajar entonces y si te aferrás a ese problema y gastás como decía yo tener energía en quejarte de eso y no hacer las cosas que tenés que hacer nunca vas a hacer nada si nosotros pensamos que no hay ninguna oportunidad en el futuro y nos convencemos de eso no vamos a hacer absolutamente nada si estamos pensando que el problema es el Mercosur y esperamos que el Mercosur se arregle otra vez estamos tirando la pelota para lado para que alguien la arregle porque hay personas que dicen todo el mundo está esperando que el gobierno haga algo para hacer algo no podemos esperar a nadie el mundo no espera el Uruguay perdón Mónica el mundo no espera el Uruguay nadie espera el Uruguay la gente piensa que el Uruguay es el centro de algo no lo tenemos que construir el centro de algo y yo creo que es un problema de formación mental que tenemos antes de entrar también a la entrevista esta decía en la escuela cuando va a la escuela acá en este país tiene 187 mil kilómetros es territorio 95% arable suaves, pendientes, ondulados un clima privilegiado 700 kilómetros de costa sobre una cosa que es un estuario único en el planeta y sobre el océano Atlántico maravillosas playas un balneario tenemos todos los derechos maravillosos que puede tener un ser humano en la tierra porque tenemos todos estos derechos en ningún momento todavía hablamos de muchas obligaciones en la escuela vamos a Singapur en la misma situación el mismo niño ya entra a la escuela y dice bueno muchachos somos una roca no tenemos nada una piedra en el medio del océano si no construimos todos los días nuestro futuro nos vamos a hacer puré a gran diferencia y yo creo que acá lo que nos pasa es eso estamos esperando que alguien resuelva los problemas entonces cuando aparece este señor de los tatitos que el otro día lo escuché hablar todo el mundo le decía que no se podía hacer lo que él quería hacer cuando apareció Groen Gonda todo el mundo le decía que estaba loco que no se podía hacer lo que quería hacer cuando aparece un señor que tiene esturiones creo de no sé dónde acá en el río le dijeron que estaba loco y no se podía hacer y qué fue lo que hizo es como el pelícano el problema del pelícano el pelícano por todos los análisis aerodinámicos que hacen todos los ingenieros etcétera no puede volar el único problema es que el pelícano no sabe se vuela que no le avisen así que entonces el problema según el ingeniero Enrique Beliño es un problema de mentalidad es un problema cultural es un problema bueno ahí está uno puede ir un poquito más en detalle ¿no? o sea ¿por qué a las empresas les va a vivir? hay empresas hoy en día acá en este país hay empresas que le va muy bien no lo dicen mucho porque si lo dicen queda feo no se puede decir hay gente que le va bien hay gente que le va muy mal lamentablemente ¿por qué les va bien a alguna gente? ¿por qué le va bien? porque tienen chance de que les vaya bien a algunos es por la calidad de la gente que tienen generalmente y la calidad de la gente se basa en ciertos modelos de comportamiento de las personas y si uno yo tengo 22 años de gerente y yo le puedo decir si miro a una persona en un tiempo razonable le puedo decir si tiene chance de tener éxito o no y eso se basa en su actitud en su comportamiento ¿y cómo se cambia la actitud? ah bueno ¿cómo se cambia la actitud de quienes no tienen ese talante frente a los proyectos en los que se mediten frente a las actividades que deben de ellos? primero no todas las actitudes se cambian de todas las personas tenemos que aceptar que hay gente que no va a cambiar nunca y no la vamos a poder cambiar y no vale la pena ni siquiera que gastemos energía ¿qué vamos a hacer? pero hay otras personas que entienden cuáles son las actitudes necesarias para tener éxito y para mí son cuatro además la primera tiene que tener una actitud positiva porque el tipo positivo es el que mira el futuro en forma mejor al presente y desarrolla una idea para hacer cosas al respecto y gasta su energía no en la pálida sino en las cosas que puede resolver y tener actitud positiva tiene un valor económico porque los que tienen actitud positiva y viven el futuro mejor son los que se arriesgan e invierten es increíble tener actitud positiva porque tiene un valor económico genuino que se puede cuantificar el segundo es una actitud de equipo cosa que en este país cuesta mucho hacer un equipo es tener una actitud de sacrificio individual para que el equipo gane por eso nos cuesta si bien hay muchos voluntarios en este país haciendo un montón de cosas hay mucha gente que no hace cosas en forma voluntaria la comunidad vos hablaste de capital social recién donde la necesidad de la asociatividad resuelve un montón de la conflictividad que existe y el pleitismo se resuelve por ese mecanismo la gente necesita tener esa actitud de sacrificio para que el grupo le vaya bien y eso es fundamental en las empresas la tercera actitud es mejora continua si la gente piensa que el pasado el futuro es una prolongación del pasado el error las ventajas competitivas que tenemos hoy no van a ser las ventajas de mañana como las ventajas competitivas que tenemos hoy no son las que fueron ayer si uno mira el futuro como una prolongación del pasado ese es un error conceptual grave y la única manera es que los individuos entiendan que la única forma de construir el futuro es mejorando ellos en forma individual cada día y esto es una responsabilidad individual cada persona tiene que saber qué tiene que hacer para que mañana sea mejor que el día de ayer y la cuarta actitud es sentirse dueño de su futuro que es el 95% y Thomas Alva Edison de repente es el mejor ejemplo el tipo encerraba a sus colaboradores en su laboratorio para que probaran el filamento de la casa y le decía entonces cuando lo entrevistaban a él le decía usted tiene talento infinito y él decía no mire cualquier proyecto que usted encargue la vida este como cualquier otro tiene tres ingredientes sudor talento y suerte pero se mezclan en distintos porcentajes 85% de sudor 10% de talento y 5% de suerte y ese es el 95% que está en las manos nuestras hay una pregunta que me quedaba de hoy respecto a lo que tú decías de los 70 inconvenientes con los que una persona talentosa emprendedora y con actitud positiva se puede encontrar por ejemplo en la burocracia uruguaya que es de lo que más he visto que se quejan gente que viene del exterior con un gran ímpeto un gran entusiasmo y termina volviéndose o gente que se termina yendo porque siente que lo que quiere concretar son tantos los escollos que gasta más energía y por más actitud positiva que tenga y entonces hace una opción personal de irse el tema es que como decías tú con lo de la libreta de conducir de Nueva York cuando llegan a Nueva York se dan cuenta que ahí también hay escollos y que las cosas no son tan fáciles como sucede ahí también hay dos caminos algunos se vuelven a clavarse puñales por el resto de su vida porque saben que acá o allá todo es imposible pero otros se quedan peleando hay muchos que se quedan peleando allá ahora ¿por qué será que siempre me pregunté que allá eligen sacrificarse allá eligen este toparse con los escollos y tratar de superarlos capaz que acá abandonaron ¿cuál es la diferencia? nunca entendí muy bien quizás tú tienes una explicación yo siento que que este para mí hay un hay un tema cultural también allí el si uno en la calle de Nueva York o donde sea para un americano promedio y le pregunta si usted hace algo ¿algo va a cambiar? la respuesta es sí porque ellos creen en por eso la asociación que que el pajarito verde no sé qué y hacen convenciones y vuelan ¿no? por eso entonces esa esa sociedad que se generó de eso es capital social claro eso es capital social la asociatividad que tienen para resolver el problema minúsculo que van a saber que ahí se juntan y hay convenciones y eventos y lo que fuera porque la gente cree que si hace algo algo va a cambiar uno viene de ahí de México para abajo y agarra un mexicano en la mitad salgamos de Uruguay por un minuto y le pregunta si usted hace algo algo va a cambiar no entonces se convenció que no importa lo que él haga nada va a cambiar y una vez que uno se convenció de esa espantosa cosa no hace nada y esa es la diferencia y yo creo que nosotros tenemos que convencer de que si hacemos cosas lo que ya no podemos esperar como decía la actitud número cuatro que es ser dueños es esto lo único que lo vamos a cambiar el Uruguay somos los que estamos acá yo fui de mañana al puerto y al aeropuerto y no vienen tres millones y medio de japoneses a relevarnos durante dos o tres años para que tomemos nuestro sabático y ellos resuelvan todos los problemas que tenemos y entonces volvamos nosotros con un futuro determinado claro maravilloso definido no no existe eso la realidad es que este es nuestro país y los tipos que tenemos que hablar de este país somos estas generaciones que estamos acá y nuestra responsabilidad es a los muchachos jóvenes mostrarles que somos capaces de hacer algo y yo no quiero que mis hijos me digan que hacía vos papá cuando tenías 45 años y mirá ahora me tengo que ir esa es la diferencia y eso es lo que yo quiero hacer algo la razón de que somos nosotros los que tenemos que cambiar este país es que este país somos nosotros y no es el territorio aunque vengan tres millones y medio de japoneses ya no será este país será otra cosa entonces yo coincido totalmente con que el 95% de las posibilidades de éxito está en nuestras manos o sea o somos nosotros los que cambiamos o no nos cambia nadie y las trabas que existen bueno las trabas que existen las pusimos nosotros nosotros las podemos sacar hay un elemento importante también para tomar en cuenta y es que nadie hace las cosas porque sí ni gratuitamente los grandes sacrificios y los grandes hechos suceden cuando son necesarios el país ha sido un país que mal que bien ha gozado de una vida fácil con defectos con carencias pero siempre de manera holgada es decir yo a veces escribía cosas muy enojadas y muy severas después agarraba la rambla cuando venían las toscas para Montevideo los veía en la playa y decía yo soy un imbécil están contentos están bien ¿qué estoy haciendo yo enojándome por lo que está pasando? y eso es muy importante porque ahora tengo la sensación de que se empieza a tocar fondo y que esto que estamos diciendo va a ser muy contagioso porque se hace o pasan cosas graves estamos viendo el final de la película como dijo Nelson Fernández en Buenos Aires es decir la película no la vimos todavía pero el final está en Buenos Aires ahí lo tenés eso se puede salvar pero se puede salvar si se hace algo hubo un historiador nuestro Martínez Seix un gran tipo que falleció que una de las características del Uruguay negativas le llamaba a él el espíritu de facilidad las cosas se hacen si son fáciles si no son fáciles no se hacía y eso lo acuñó para la generación nuestra ¿no? vamos a ver